Hicimos una jornada saludable, estamos trabajando con un grupo de vecinos que vinimos haciendo una tarea muy linda durante todo el año a través de la entrega de semillas y hoy la propuesta era cerrar el año con el intercambio de plantines, de esquejes o de semillas propias porque a lo que estamos apostando es en realidad la soberanía alimentaria y a uno poder generar y conservar sus propias semillitas. En la jornada de hoy lo que quisimos informar es una alimentación saludable, que conozcan todos los grupos de alimentos que existen y cuál es la función de cada uno y también tratar lo que es etiquetado nutricional, muy importante para que la población sepa qué es lo que está buscando o qué debe buscar a la hora de comprar un producto que está en una góndola. Lo ideal es que traten de consumir los alimentos lo más natural posible, que tengan un buen consumo de frutas, de verduras, también que incluyan todos los alimentos, que no excluyan ninguno, siempre teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de ese alimento. Si van a una góndola, que sepan qué elegir a la hora de realizar su compra y también que tengan un buen consumo de agua, muy importante, y que realicen en lo posible actividad física diariamente.